4. Los corredores de apuestas han reducido las probabilidades de que el duque y la duquesa de Sussex asistan a la coronación del rey en mayo. Los corredores de apuestas han notado un gran cambio en las apuestas con respecto a la asistencia del duque y la duquesa de Sussex a la coronación del soberano en menos de dos meses. Las últimas horas han sido particularmente significativas para quienes monitorean las apuestas sobre la presencia en la abadía de Westminster de Meghan y Harry, dijo una organización. Coral ha reducido sus probabilidades a un tercio de que Harry y Meghan asistan a la coronación. Una caída notable de cuatro quintos registrada a principios de esta semana. El portavoz John Hill dijo, Ha habido un gran cambio en nuestras apuestas en las últimas 24 horas sobre la asistencia del príncipe Harry y Meghan Markle a la coronación del rey Carlos III. Ahora hacemos que la pareja tenga menos de un tercio para asistir. Esas probabilidades indican que hay un 75% de posibilidades de que ocupen sus asientos en la abadía de Westminster. Los corredores de apuestas de OLBG también notaron un cambio al analizar las probabilidades de que el duque asistiera a la coronación de su padre. Hablando sobre las tendencias de apuestas, Jake Ashton escribió en el sitio web de OLBG. Las últimas probabilidades de apuestas dicen que hay un 83% de posibilidades de que el príncipe Harry asista con las probabilidades cambiando enormemente desde enero, donde había probabilidades de que Harry no asistiría. Durante mucho tiempo pareció que el príncipe Harry definitivamente no asistiría a la coronación de su padre. Pero en las últimas semanas las probabilidades han cambiado y parece que Harry y Meghan asistirán. Mientras que OLBG coloca probabilidades de un quinto de que Harry esté entre los 2.000 invitados a la abadía de Londres el 6 de mayo, la compañía ve una probabilidad del 23,1%, 10 tercios, cuando se trata de que esté ausente. La abadía de Londres el 6 de mayo, 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 la abadía de Londres el 6 de mayo,